Hola amigos, aquí en su canal Zappiando con Croquetas Hoy les daré los tips que necesitan para saber Cómo y cuándo usted puede destetar y cómo entregar la primera papilla a su cachorrito A partir de la tercera semana de nacidos Usted tiene que ir incorporando a los cachorritos la papilla ¿Qué quiere decir? Si su perrita da de mamantar unas 6 veces al día Ahora le dará 5 veces al día Y una de ellas papilla Como preparo la papilla Elija cualquier croqueta de su gusto y de su economía Sea cara o sea económica Le coloca una medida calculando la cantidad de cachorros que ustedes tienen Yo acá estoy calculando un vasito de plástico Y necesito que es como para 4 cachorros O incorpora una ollita resistente al calor De ahí le pongo el agua hirviendo Que sobrepase 1 o 2 deditos Y espero aproximadamente unos 10 minutos Hasta que esté Las pastillas ya se hincharon Con mucha paciencia tengo que aplastar todas Absolutamente todas para que no quede nada grumoso Y sea más fácil para ellos aceptar la papilla Como ven al principio hay algunos que les agrada la papilla Y otros que definitivamente no les va a gustar Pero de igual manera hay que darle de poquito a poquito Hasta que le empiece a agarrar el gusto Después de unos 2 o 3 días insistiendo Así constantemente Miren acá Este es el cambio que hay Ellos ahorita tienen ya un mes Ya están comiendo por sí solos Y ya le agarraron el gusto a la papilla Les aconsejo que a partir de la quinta semana Ellos deben tomar 3 tomas de teta y una de comida Así durante la siguiente semana Para que la mamá ya deje de producir la misma cantidad de leche Y poco a poco ellos ya estén acostumbrados a lo que es la papilla Esta semana ellos ya deben estar completamente retirados de la toma de teta Así que solamente deben comer de frente Comen las 4 papillas Que son cada 6 horas Esta es la mejor manera de destetarlos Así ya la mamá deja de producir tal cantidad de leche Y ellos ya están acostumbrados a la papilla Que es cada 6 horas Y seamos constantes en esto Y evitemos mucho contacto con la mami Porque ellos en cuanto ven a la mami Van a querer correr a salir a tomar la teta Y va a ser un retroceso a todo el avance de la papilla Bueno, espero que les haya gustado el video Y que los ayude muchísimo Suscríbete a mi canal Sapeando acá en croquetas Y no olvides de tocar la campanita Para ver todas mis sapeadas Y por favor, no olvides mi like ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! Bienvenido